Bueno, pues aquí seguimos, en la plaza del Ayuntamiento, ya en este instante, en la misma puerta de la casa consistorial. Arturo, habrá que hacerse el ánimo. Pues vamos a proceder delante de nosotros, dos agentes de la Policía Local de Valencia, y una escalera que impresiona. Y que vamos a tener que subir mientras os estamos hablando. En fin, en peores nos hemos visto, a la guerra no hemos ido, pero casi. Así que vamos a comenzar a subir la escalera del Ayuntamiento de Valencia. Y vamos a ver, vamos allá en este momento. Nos encontramos en lo que es la planta bajada del Ayuntamiento. Permíteme, ya que estamos aquí, vamos a preguntar, por favor, el vehículo oficial del alcalde que está aparcado por aquí detrás, ¿no? Ya se lo han llevado esta mañana. La bicicleta, digo. Una información que no debo. La bicicleta. Ah, vale, vale, se define. Creo que era la grúa. No sé si información estoy autorizado para darla. Claro, es que se trata de una bicicleta blindada. A lo que sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, vamos a subir. Funcionarios del Ayuntamiento que se encuentran en esta planta baja y nosotros empezamos ya a subir la escalinata principal que, bueno, muchos de vosotros conoceréis. Quizá porque la habéis visto, porque habéis visitado el Ayuntamiento o porque la habéis visto en alguna fotografía o en algún reportaje. O porque sois cónsul o alguien destacado de la sociedad valenciana y habéis venido a alguna de las recepciones o os habéis entrevistado con la anterior alcaldesa. Bueno, para nosotros va a ser nuestra primera vez de entrar en el despacho de la alcaldía, que no en nuestras dependencias municipales, que ya en alguna ocasión hemos conocido. Mira, por aquí, por este salón, aún recuerdo yo el día que transmitimos la concesión de la Copa América a Valencia. Fíjate si ha llovido ya. Qué bonito. Fíjate si ha llovido. Oye, la cantidad de público que hay en el interior del Ayuntamiento visitando estos salones que normalmente, bueno, pues la gente no conoce. Es una gran oportunidad. Realmente animado el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, vamos a ver. Ahora luego será el propio alcalde, si lo encontramos en su despacho, quien nos explique, pues, todas las dependencias y que nos diga cuáles son sus primeras impresiones de estas horas, apenas días, que lleva como alcalde de la ciudad de Valencia. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar hacia una dependencia. Vamos a ir a este pasillo, atravesamos una puerta y entramos en una sala, una pequeña sala, muy acogedora, en la que se encuentra el señor alcalde. Joan Ribol, señor alcalde de Valencia. ¿Se puede pasar? Se puede pasar, señor alcalde. Señor alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, felicitarle por ese gesto de abrir el Ayuntamiento a los ciudadanos y también a los turistas, porque está siendo un éxito, ¿eh? Pues sí, más de lo que yo me esperaba. Yo no me esperaba que fuera tan rápido el éxito, pero es cierto que está siendo, está viniendo muchísima gente y es muy encantador. O sea, sobre todo cuando sales te cuesta cinco minutos volver a entrar porque es de saludar a muchos, hacen fotos contigo, etcétera. Pero yo creo que era importante. O sea, la gente veía un poco el balcón del Ayuntamiento como una cosa al Santa Santorum y creo que es muy importante que todo el mundo sepa que es de todos, sencillamente. Y por lo tanto, todo el mundo lo puede usar en condiciones normales. Y ese es nuestro objetivo. Es una imagen nueva la que vemos desde la plaza del Ayuntamiento. Hemos visto esta mañana ver el balcón lleno de ciudadanos, de turistas, incluso todos ellos bromeando con lo de señor pirotécnico. ¿No puede comenzar a la bascleta? Lo están diciendo todo el rato. Está claro, está claro. Yo creo que es una cosa bonica. Nosotros estamos satisfets de la aceptación que ha tenido y creo que es un elemento más para mostrar que la ciudad de Valencia está en una nueva época. Una época, la época de la participación, la época de hablar, la época de la proximidad, no es la distancia. Aquí veureu estos llocs, pues, d'alguna manera imposen, donen una certa sensación de distancia. Y yo creo que lo hemos de trencar. Las formas son muy importantes también para demostrar que un Ayuntamiento como este ha de ser un Ayuntamiento de diálogo, de participación, ha de ser un Ayuntamiento de las portas de vidre, evidentemente, y las finestras y las paredes de vidre. Y la mejor manera de que siguen de vidre es que estiguen obertes. Varem a hablar con usted el 25 de maig, encara no se sabía si usted sería el alcalde, y lo que sí hemos comentado es que no quería que, si arribaba al carrer, le cambiara la vida. Le ha cambiado en algo la vida? Sí, lo reconeixer que un poquit sí. A ver, me ha cambiado en algunas cosas, disposa de menos tiempo personal, intento hacer las mismas cosas que he hecho, un año para desplazarme, cuando me voy en bicicleta y que había plogido el día abans, pues, voy a ir en autobús, etcétera, pero tengo un poco menos de tiempo, sobre todo ahora que estamos en la fase agobiant de formar el nuevo gobierno, distribuir faigas, etcétera, es un momento delicado. Pero no quiero que me cambié la vida, yo quiero continuar siendo una persona normal, moviendo como me movía exactamente, o sea, la gente, en el bar donde me voy a esmorzar, o sea, la gente ve que hace apóstoles y dice, ah, hoy no vendrá ya, o sea, yo continúo anando siempre que puc, no puc, siempre, pero a mí es muy importante que venga que una persona que está de alcalde, o está por una temporada, porque la han escollido por eso, pero es una persona absolutamente normal. El caras alcalde de Valencia durante muchos años ha estado trabajando en el ayuntamiento en la oposición, ahora, como alcalde, casi todas las dependencias usted ya las conocería, por lo mejor hay algunas con las cuales no tenía tanta, no estaba tan habituado a entrar. ¿Qué le parece lo que se ha encontrado? ¿Se siente cómodo o vamos a hacer alguna pequeña reforma, por ejemplo, en cuanto a decoración? Sí, la decoración, evidentemente, no es la mea, yo la respecto, pero no es la mea manera de decorar, pero este no es el elemento prioritario, ahora el prioritario es formar el nuevo gobierno, pero evidentemente esta decoración no es la que más me agrada a mí. Las flores que las hemos puesto nosotros, que no n'hi había, hemos comenzado a poner alguna flor, alguna cosa, alguna planteta que queremos poner a ese nivel, y poner unos cuadros más adaptados a la nuestra manera de pensar. Con todos los respectos a otras formas, nosotros queremos plantejar, o sea, por ejemplo, nos agrada mucho el equipo Crónica, por ejemplo, y n'hi ha muchos otros. O sea, buscamos en un magasin corresponente, buscamos alguna cosa que se pueda, sin gastarnos un duro, que podamos hacer una decoración más escayente al que pensem, a la manera que nos agrada de vivir, etc. Más moderno, más moderno. Vale, eso ya lo digo yo. ¿Esta estancia donde estamos, qué es? Aquí, qué es lo que sea. Pues eso es un lugar para rebre, concretamente, a visitas, a visitas a China Importantes, a embaixadores y tal, y es un lugar, desde luego, es muy bonito, o sea, está en un extrem, como veíeu, de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, aquí está el carrer Periodista Zati, aquí está la plaza de la Junta de la Junta de la Junta, y es un lugar, en definitiva, para rebre, fundamentalmente, está conseguido por eso. si voleu os enseño a mí sí, por favor, nos gustaría que nos hiciera un recorrido con usted venga, vamos a ver, ¿a dónde nos va a llevar ahora? hemos pasado por aquí aquí hay un pasadiz, aquí hay un lavabo aquí hay un... para posarse la chaqueta me he bajado la chaqueta un pequeño pasillo aquí ha habido algún cambio esta es la mesa de la alcaldía así sí que está fresquete sí, se está muy bien, y veréis que es espacio se puede hasta patinar casi este es su despacho de alcalde exacto, exageradamente gran aquí se puede jugar un partido de fútbol oficial, reglamentario efectivamente casi y hay una cosa nueva que son los ordenadores cuando llegué no había ordenadores pero cuando se utilizaban antes me han dicho la gente que estaba aquí es una cuestión curiosa, yo sin ser ordenador en estos momentos, pues también escríc mira, también escríc a ma, pero m'agrada trabajar un poco de esta manera es un detalle curioso pues también veréis que hay una serie de cuadros algunos los conservaremos y otros pues seguramente los aniremos cambiando un otro lugar para sentarse bueno, esta también se utiliza de sala por ejemplo, abans de entrar a la constitución de la Ayuntamiento vamos a estar aquí, etcétera también es una sala de recepción en un momento de para un grupo más nombroso de personas para 30 o 40 personas Alcalde, nos comentaba que bueno todavía no se ha constituido el equipo de gobierno están en ello pero han empezado ya algún traspaso de información del gobierno anterior bueno, realmente yo estaba hablando este matí en el portaveu del Partido Popular realmente estos traspasos de información exceptuando el tema de la alcaldía que no voy a hablar de él pero los traspasos de información los faremos de la anterior delegada al nuevo delegada en el momento en que tengamos todo el organigrama montado pero yo espero que siga muy pronto o sea, espero que esto estamos en las últimas reuniones ya más o menos están determinadas las áreas lo tenemos prácticamente todo ya bastante avanzado como ha dicho que el tema de la alcaldía no va a hablar pues le vamos a preguntar lógicamente usted ya no es conoce no, no, simplemente preguntarle habla con esta Rita Rita Barberá en algún momento desde que se le proclama al alcalde pues la última vez que yo parla he de recordar no he podido debatir con ella durante los cuatro años ni en la campaña electoral anterior de los 11 ni en la del 15 sobre el modelo de ciudad nunca y desde el último ple que no sé que nos vamos a dirigir algún comentario ni no más amable pues no han parlado ni en la campaña ni en la campaña y por cortesía a nivel personal no, no, no ni en té bueno cada uno hace la transición como cree que debe haberla igual Rita Barberá se encuentra fuera fuera del planeta no, lo que está claro es que Rita Barberá pertáñe al pasado y yo en estos momentos lo único que me interesa es el presente y el futuro y tenemos mucha feina a ese nivel y las cosas son como son y se ha acabado bueno, ya lo ha dicho el presidente Fabra que él respeta lo que hace la alcaldía pero que no lo comparte y que va a hacer otro tipo de transición un poco más eficaz yo creo que el señor Fabra en este sentido yo valore muy mejor muy más positivamente la su actuación pero en definitiva ella es muy libre de hacer lo que quieran también he de decir que queda claro que en esta casa hay unos funcionarios muy cualificados y muy eficazos y toda la información me la están donando o sea que tampoco los temas que pueda dar doña Rita Barberá evidentemente n'hi haurán temas sustancials pero los temas de funcionamiento normal están todos muy bien controlados desde la economía etcétera pero unos funcionarios excelentes yo el día del discurso después de ser nomenado yo ya hablaba de funcionarios y voy a hablar más yo creo que es muy importante tener un personal cualificado un personal que trabaja eficazmente como lo está haciendo y un personal que siga lliure yo voy a insistir en eso que digan cuando una cosa está bien y cuando una cosa está mal porque ellos son los que conoce perfectamente la legislación etcétera entonces yo me hacía una aposta muy seriosa por la función pública en este ajuntamiento y creo que se ha de hacer una aposta la compañía Mónica opina exactamente el mismo y pensamos que es muy importante apostar por unos trabajadores públicos cualificados motivados y lliures pero al margen de las afinidades o ideologías políticas es normal que los trabajadores colaboradores tengan cierta inquietud cuando llegan cambios llega un nuevo equipo de gobierno ¿cómo los ha encontrado usted? ¿qué le han transmitido? No, a mí me han transmitido en general yo sé que hay comentarios eficazos Joan, en las últimas horas bueno, ha hablado de que algunos servicios municipales como la grúa la hora y otros en vez de estar privatizados pueden volver a ser municipales y esos beneficios pueden revertir en la ciudadanía ¿es posible que una ciudad como Valencia gane dinero sea solvente? sí, es posible claro que sí pero lo hemos de intentar trabajar en esta dirección yo creo que mire usted en los temas que me ha preguntado la grúa por ejemplo hay los aparcamientos de pagamento en la zona blava en las ciudades españolas la inmensa mayoría son servicios que están municipalizados y que guanyen quantitats importantes de recursos por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid que está en manos del Partido Popular hasta hace dos días concretamente combatiendo algún problema económico con la empresa municipal de transport precisamente el Servicio de Gru el va unificar y el Servicio concretamente también de eso para mejorar la suya solvencia económica el un tenía pérduos y la grúa y el otro tenían beneficios aquí también tenemos que tener el mismo lo que no tiene sentido es que nos encontramos en una situación distinta y entonces nosotros vamos a trabajar en esta dirección vamos a investigar vamos a analizar seriamente los contractes y pensemos que se ha de avanzar en esta dirección lo tenemos muy claro pero hay más cosas por ejemplo hay un contrato para servicios de energía eléctrica en los cuales se quiere hacer de una manera cuando nos vamos a plantejar en el ple que con una contractación directa en el mercado eléctrico se podía estalviar entre 6 y 100 milions de euros y todo eso lo hemos estudiado hacen falta recursos y hay un deute muy elevado pero estemos seguros que podemos trobar muchos recursos mediante una gestión eficaz y digo una cosa cuando he llegado aquí a este despacho enorme e inmenso ¿qué se ha encontrado en los cajones? aire molt aire ¿algún informe habría de situación o tal para facilitar las cosas? no más aire y la fusta de los calejos bueno pero el aire puede ser puro o viciado es que no tenía analizador no tenía analizador a esa pregunta no te puedo responder yo no sé si el aire puro o viciado no voy a detectar en el NAS pero ya había aire todo ple de aire o sea que papel es libre no bueno pues lo han dejado limpio entonces eso sí eso está bien bueno seguimos el periplo señor alcalde venga ¿a dónde vamos ahora? ahora si vols anemos a pasar pero el tema pero no están los asesores pero no están los funcionarios vamos allá atravesamos esta puerta les han avisado para que se pongan en su sitio todos todos como puedes ver están todos en los suyocos en estos momentos todos están por ahí trabajando y aquí están los compañeros F hola buenos días ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? y está bien ya aquí en la alcaldía y que continúe en la alcaldía ¿todo bien? no sé si alguna se enfadada también que yo se piga ¿no? todavía no se lo han dado a tiempo todavía yo quiero preguntar si alguna de los funcionarios o funcionarios que está aquí lleva en el ayuntamiento más de 24 años mira aquí mira dos personas tres no usted no lleva más de 24 años ¿no? Cristina ¿cuántos años llevas en el ayuntamiento? 40 ¿cuántos alcaldesas has visto? muchos por lo menos vamos cuatro o cinco sí seis 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 ¿seis? dile dile cuál era el mejor dile el mejor siempre es el que está eso desde el punto de vista del funcionario muchas gracias muchísimas gracias bueno seguimos adelante son despachos todos comunicados le han cerrado la puerta señor alcalde no se puede ahora ahora sí ahora sí aquí hay un ascenso ah muy bien pues muy bien en este momento hola buenos días bienvenido ¿qué tal? en este momento entra una persona yo no lo he utilizado yo no lo he utilizado usted siempre por las escaleras ¿no? es que las escaleras son muy bonitas y usted más está en forma son una maravilla estas escaleras es una cosa para gaudir para todas las personas y yo creo que es important lo hemos oído porque la gente sápiga que es de todos los valencianos y estas escaleras que por cierto van a estar bombardejadas por la aviación de Mussolini estaban totalmente derruidas y hay fotos en el 38 yo creo que son unas escaleras que tienen que saber los valencianos que pueden disfrutar de ellas igual que el famoso balcón que ahora vamos a ver o igual que la sala de cristal que yo creo que es una cosa que es una delicia ¿la intención es que esto se ha abierto todos los días todas las mañanas para los valencianos todos los días de 8 a 3 en principio esta es la intención para que puedan visitar el museo los que quieran o puedan hacerse las fotos que quieran o pasejar por ahí es un espai de todas las personas ¿cómo lo hacen subiendo por grupos para que no se aglomeran mucha gente? si pujarà molta gente lo habrían de organizar de momento el nivel es un nivel asequible si hubiera mucha afluencia de momento no creo que pase eso tendríamos que organizarlo pero de momento se autoorganitzen perfectamente no hay ningún problema vamos a acercarnos alcalde al balcón del ayuntamiento vamos a preguntar hola buenos días buenos días ¿qué ha venido a visitar el ayuntamiento? sí la primera vez no había venido nunca ¿y qué le parece este gesto de abrir? yo vivo esta mañana y me ha parecido muy bien o sea que le encanta ¿no? claro es también parte de nuestra casa ¿a que ya ha dicho lo de señor pirotécnic y puede comenzar a mazcletar? casi casi ¿verdad que sí? no pasa que en el mateix lugar ahora vamos a deciros nosotros casi casi bueno bueno salimos al balcón del ayuntamiento tengo una serie de regidores meus hola ¿qué tal? buenas tardes como pueden ver todos muy más mayores que yo sí 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 no se notan más mayores que yo está claro ¿no? vaya que sí ¿qué tal? ¿y alguno de ellos también ciclista como Giuseppe a quien todas las mañanas se le ve pedalear por la ciudad? en tenemos tres de ciclistas permanentes un otro que no está en este momento que es Isabel también es ciclista asidua después también tenemos algún que otro asesor que son ciclistas y otros pues que ven que me los da la gana o porque viven un poquito lluny es el caso es el caso o porque va en autobús o porque va caminando a un ritme que yo no puedo cambiar que es el caso de Piluca que va a una velocidad con motoreta ¿qué van a hacer con los coches oficiales y con ese personal dedicado a los coches oficiales? bueno los coches oficiales de momento este matí he donat ordre que los dos Audis que tenemos que vayan al garaje o sea porque son coches que dependen de la alcaldía yo creo que si se ha decidido por ejemplo yo ahora he decidido un acte para la policía pues un Mondeo es un coche estupendo para ir o sea no falta tener un Audi 8 por tanto vamos a estudiar pero de momento nos hemos enviado al garaje municipal para que descansen ahí estiquen bien cuidados etcétera hemos de comenzar a reducir el consumo etcétera etcétera que había desenrollado el equipo anterior pero nos parece que el carril bici queda más para decirlo rápidamente si te crees has de ir a Xina pero si no a Xina te pegues y no puede ser entonces lo queremos mejorar y lo vamos a hacer pero ya trabajando directamente en este tema o sea el carril bici es una eina fonamental el anel ciclista es un elemento articulador básico y después lo que queremos es mejorar determinados aspectos algunas corbes y queremos mejorar también la estructuración hay carrils bici que acaben abruptamente en una paret y otros que acaben de esta manera y eso se ha de articular y también después se ha de señalizar y se ha de difondre todos los ciclistas muchas veces dicen y ahora que hago hay carril bici por ahí al costado que no se utilicen etcétera etcétera y hay mucha tasca en este sentido de popularizar la bicicleta hacerla amable y con eso queremos trabajar también de una manera participada o sea queremos trabajar con la gente que la utiliza directamente que nos dirán mira aquí se me ha apuntado la bicicleta varias veces etcétera porque hay un problema todas estas cosas que seguramente se pueden arreglar muy fácil si lo sabemos nosotros hemos pensado que como usted va mucho en bici por la ciudad que a lo mejor algún día le da por decir que me voy a acercar al saler a ver cómo van las cosas por allí igual le pilla sin casco porque para ir a la carretera hay que llevar el casco le vamos a dejar uno si le parece a usted bien le vamos a dar uno para que en esas ocasiones se lo pueda poner y vaya usted en casco porque no queremos que vaya sin protección en carretera pero sabeu que Amazoné va a hacer una cosa aneo a inaugurar una cosa concreta que es el libre de regals del alcalde no queremos que le cueste el puesto no 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 un casco será difícil pero el que sí que está claro es que todos los regals a partir de ahora se van a posar en un libro y que estará al abast de todas las personas fenomenal yo os agradezco muchísimo si encuentro un pequeño micrófono incorporado es cosa nuestra no haga caso alcalde alcalde estamos viviendo aquí un gesto este de que los ciudadanos visiten el balcón está lleno de gente pero claro en este inicio de mandato va a haber pues otras muchas cosas que usted quiere hacer y por lo que sea no podrá hacer igual que ¿por ejemplo? no lo sé pero intentará contentar a los ciudadanos no pues igual no encuentra suficiente dinero para hacer muchas cosas y entonces hay que ir frenando y el ciudadano debe saberlo ¿qué hace? efectivamente efectivamente nosotros mira una de las cosas que queremos poner en marcha efectivamente es el Consejo Social de la Ciudad que tiene competencias a nivel económico y tal para explicar las cosas no se pueden hacer todas las cosas tenemos unos deudas de muchos centenarios de millones de euros y evidentemente hay cosas que no podemos abordar les nos agradaría poder abordar todo a la vez pero eso es imposible hemos de priorizar de todas maneras yo siempre he dicho al largo de la campaña y lo voy a repetir hay muchas cosas en la ciudad que se pueden hacer con muy pocos dinero o sea hay muchos contenidos que no están utilizados hay muchos solos que están abandonados hay muchas escuelas que a las 5 de la vesprada no se utilizan para nada si hay cuatro monitores podrían continuar utilizándose para los chiquitos o para escuelas o para enseñamiento de lenguas etcétera todas estas cosas no necesitan demasiado dinero si en parles de grandes obras evidentemente nosotros en el programa no en duen cap además lo tenemos claro que grandes obras en esta ciudad se n'han fet muchas nos hemos endeudado hasta las orejas y ahora se trata de aprovechar estas cosas y de darles el contenido alcalde la festa que la de dirigir a nivel de imatge es la fallera mayor entonces entonces el alcalde es irá pero no te ha para que ir todos los días y entonces cambiaremos algunas cosas pero esa sí que te la apuntis sí que te la hacia la barandilla y es que ocurre durante las fiestas falleras en ocasiones la fallera mayor infantil la fallera mayor tienen que asistir un acto no están aquí y es el alcalde el que tiene que dar inicio a la mascleta perdonaremos a ver a ver señor Ribó vamos a ensayar esto tiene que salir bien a ver ay dios meu señor pirotécnic pot comenzar la dispara es no muy bien muy bien luego ya con la plaza llena de gente lo dirá con una voz más enérgica le posaré más fuerza efectivamente ya está ya está la plaza plena casi casi será señor alcalde simbólico que en esos momentos antes de la mascleta por poner un ejemplo suene al Tai que lleva años sin sonar aquí evidentemente la música por poner un ejemplo a ver la música ha de ser provinent de la cultura de este país no només de un sector molt reduït de la cultura que a vegades no es ni de este país eh això está claro o sea nosotros siempre hemos dicho que vamos a potenciar la cultura de este país y mira la música precisamente Valencia este país tiene un potencial musical muy importante y es el que nosotros queremos utilizar si Valencia es la capital del país pues anemos a potenciar la música de este país eso está clarísimo eso es evident claro es una cuestión clarísima alcalde tiene usted da la sensación de que tiene usted un tirón muy popular y perdone por el adjetivo ojalá que usted consiga que Valencia recupere ese protagonismo esa ciudad excitante que lo fue hace años algunos reivindican los 80 cuando florecieron artistas cuando había movimientos sociales cuando lo hacía era muy excitante ojalá usted lo pueda recuperar guanema a treballar efectivamente Valencia es una cuestión de todo el pueblo yo creo que todas las potencialidades de esta ciudad de alguna manera han estado frenadas en muchas cosas hemos de desarrollar los, tirarlos y ayudar a que tiren en la ciudad Valencia es una ciudad muy creativa y es una ciudad con muchas potencialidades y las hemos de tirar en la ciudad y lo vamos a hacer con la ayuda de todo el equipo de gobierno pero sobre todo con la ayuda de todas las personas que viven en esta ciudad y que a veces volían hacer cosas que no se les ayudan más a hacer cuando no se les ha prohibido directamente entonces la primera cosa es permitir mira aquí tenemos una plaza por ejemplo aburrida durante todo el tiempo exceptuando los de 9 días de fallas y exceptuando por ejemplo en Nadal aquí se pueden hacer cosas desde música desde muchísimas cosas pero eso depende de la gente incluso puede poner algún banco a la sombra también también desde luego sí tenen razón alcalde le deseamos mucha suerte será suerte para todos los valencianos y le damos las gracias por habernos invitado como a todos estos ciudadanos suerte alcalde que será suerte para la Valencia un saludo hasta luego gracias